buscala mira se ve bien morita el pan donde? ah la otra ahora me la cierras pues si hombre ay esas maquinas estas son fumigadoras verdad? estamos saliendo a trabajar si ahi a mero abajo andan buscando mi lonche que hayas de pan? pan tomate a cucadilla pero es panecito ay que calor a cuanto estará ahorita la temperatura como a mas de 100 no? si como a 105 estamos saliendo de trabajar que hora son las 8 o las 9? ya ni se 8 o 12 entonces salimos a las 8 si? asi asi esta rama es cuando podaron estos árboles y la dejan aqui estos arbolitos son de chabacano no pues doña eladio ahora si se nos perdió ahi viene ahi viene ella que esta? jajaja 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 o todo Gracias.